Y para hablar de tecnología, vamos a hacer contacto con el Pato González, especialista en el tema. Estamos hablando de la red 5G, que ha generado diversas opiniones, sobre todo por la intromisión en la vida de la gente. Miquel Pato, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Paco? Espero que estés muy bien. Creo que estoy un poco fuera de poco, como uno puede tener problemas técnicos hoy en día. Es muy normal uno tener su estudio en casa. ¿El amo de la tecnología está con problemas tecnológicos? Imagínate, uno que intenta producir tantas cosas, pero que es difícil. Imagínate, con todo el equipo que tienes para todo un estudio, imagínate tener todo un estudio en casa y que únicamente tú puedas arreglarlo. Está complicado. Pero bueno, inclusive con las tecnologías 5G, las tecnologías del futuro, estamos teniendo algunos problemas. Porque he estado escuchando en los últimos días, principalmente por WhatsApp y las redes sociales, algunos rumores muy fuertes, unas teorías de conspiración sobre la red 5G y de cómo puede esparcir el coronavirus. ¿A qué me refiero con todo esto? Porque la red 5G es básicamente, como tú lo ves en tu celular, que ves el signito de 3G, de 4G. Pues bueno, es exactamente lo mismo, pero es el de la siguiente generación que se llama 5G, que simplemente te da mayores velocidades y usa otras nuevas gamas de ondas para que tengas esta mayor transmisión. Pero lo que ha estado muy extraño es que últimamente han salido algunas teorías de conspiración que dicen justo esto, que el 5G podría afectarnos. Y el 5G no es nada nuevo, es algo que ya lleva un par de años, más o menos, y que en México todavía no empieza el despliegue de red 5G, pero que eventualmente llegará a la país. Pero dicen que el 5G es peligroso porque puede, con estas ondas, con esta frecuencia de bandas, que puede limitar el sistema inmune y que la radiación puede activar o esparcir el coronavirus. Inclusive hasta un punto dicen que el 5G es para controlar la cantidad de la población en los países como si fuera Thanos en películas de superhéroes, lo cual es algo completamente ridículo todo esto, porque todo lo que estoy diciendo ahorita es básicamente fake news, lo que decimos que son noticias falsas, que son simplemente teorías de conspiración que se inventan muchas cosas sin una base muy científica y que eventualmente no se basa en nada, pero lo único que hacen es causar miedo y desinformación, que finalmente termina siendo más peligroso que cualquier otra teoría que se puedan imaginar. Porque imagínate, toda esta información terminó a un punto en donde en algunos países, principalmente en Europa y en China, donde están ya con algunas implementaciones de 5G, que ya hay algunos que hacen esas teorías que han reunido gente a quemar torres de 5G y que esto ha preocupado a mucha gente que ven las noticias de, ay, protestan y queman redes de 5G y algunos, inclusive acá, aunque no tenemos 5G, nos empezamos a paniquear de, oye, ¿por qué están haciendo todo esto? Pero es simplemente por pánico y por no estar bien informado que termina siendo muy peligroso. Afortunadamente, algunas redes sociales como YouTube y Twitter ya están limitando cómo despliegan toda esta información de teorías de conspiración y lo que están haciendo es borrar todas las publicaciones que fomenten la violencia con teorías. Porque está bien la libre expresión y que se pueden inventar las teorías que quieran, pero ya el uno, reunir gente y que se contagien por no respetar el distanciamiento social, ya es una. Y dos, para incitar la violencia y destrucción de propiedad ajena, pues está peor todavía. Entonces, lo que están haciendo es limitar todas sus publicaciones que fomentan a la violencia. Ahora, para que quede bien claro, todos los que tienen dudas del 5G, que ya se asustaron y les llegó algún mensaje de WhatsApp de todo esto, vamos a aclararlo. 5G emite radiación, que es principalmente lo que usan para darles un poquito de miedo, porque dicen, ah, 5G te da alguna radiación, entonces nos vamos a quemar por dentro. No necesariamente, o sea, porque sí emite radiación electromagnética, pero básicamente todo lo que estamos... Pero la misma que te puede dar el 4G, ¿no, Pato? Exactamente. Es la misma radiación que puedes tener de las ondas de radio, que puedes tener de tu Wi-Fi, de la luz que estamos viendo, inclusive del circuito eléctrico que tenemos en nuestras casas. Así que, si estás viendo esta transmisión, ya estás expuesto a radiación que tenemos todos los días, pero que esta radiación no es de niña, es lo que llamamos no ionizada, que eso no nos afecta a nuestro cuerpo, al menos que sea de muy alta potencia, lo cual no es el caso. Entonces, ya algunas radiaciones, como si fueran los rayos X, rayos gamma, ya si te expones mucho tiempo a todo esto, inclusive la luz ultravioleta que tenemos en el Sol, si te expones mucho tiempo, pues eventualmente te quemas, y ahí ya te hace un poco de daño. Pero todas estas redes que tenemos en nuestros celulares, en nuestro Wi-Fi, no pasa absolutamente nada. Inclusive, esto ya está basado en estudios de la Organización Mundial de la Salud. Inclusive, ya algunos organismos del gobierno de Estados Unidos ya tuvieron que sacar un comunicado para decir, oigan, no se paniquen, el 5G no pasa nada. Es una tecnología que está abordando algunas gamas, pero que son completamente saludables. Que no tengan miedo, Miquel o Pato. Exactamente. Y aunque todavía no existe el 5G en México, por ahora no tienen ni de qué preocuparse, pero inclusive en este futuro cercano del 5G, tienen mucho menos de preocuparse porque 5G es simplemente el futuro y no hay por qué tenerle miedo. Perfectamente. Mi Pato, te mando un abrazo. Igualmente, Paco, muchísimas gracias. Y obviamente recuerden que si ven alguna persona o alguien que tiene esta duda de 5G, le pueden mandar este bonito clip para que estén más informados. Eso. Pa, 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 dios.